Desde la Secretaría de Salud Distrital se extiende la invitación a todos los barranqueños a asistir al conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate, en el marco del mes rosa, para aumentar el efecto multiplicador de los mensajes para hacer frente al cáncer de seno. Desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja queremos invitar a toda la comunidad al primer conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate, organizado por el Distrito Especial de Barranca Bermeja, dirigido a todos y todas, porque cualquier persona puede padecer de cáncer de mama y ese es el tema central, queremos tocar, queremos sensibilizar a cada una de las personas para que se cuiden y nos cuiden. Este se llevará a cabo hoy martes 25 de octubre en el Auditorio de la Antigüedazaba, ubicado en el barrio Buenos Aires. La cita es de 2 de la tarde a 4 de la tarde con el objetivo principal de incentivar tanto a hombres como a mujeres a examinarse y cuidarse con el fin de prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad que no distingue género. Gracias. 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 Gracias.